Saliem, saliem das Tarek Walshkielden, mienin dimachizados, yer, lier, janje, ay, el, dier. Dimascesos y embigye. Begin, mien, kasakata, video, soy lemin. Sé que está cortada mi frase, ¿verdad? Y creo que el tiempo lo ocupé bastante mal. Pero hoy voy a estar hablando de un tema interesante que desde hace varias semanas les he estado diciendo que se los voy a hacer, se los voy a hacer. Y no más, no veo claro, ya saben, se pega a eso de nuestro Dimash, el famoso Zun. Sí que no sabemos el tiempo específico que significa esa palabra, ¿verdad? Pero bueno, estoy hablando del video de Swank, ya saben, esta chica muy afortunada que trabaja con nuestro Dimash desde hace varios años. Y que no sé por qué la gente, de verdad, afirma, confirma o imagina que es la novia de nuestro Dimash. O sea, sé que hay videos, sé que hay fotos donde se les ve bastante cercanos que vamos a estar viendo, ¿verdad? Aquí. Pero no, no es la novia, chicas, ¿eh? O al menos hasta donde yo sé, nada está confirmado, ¿ok? Liran, lo que se ve no se juzga, espérenme tantito. Aquí sí vamos a juzgar, ¿verdad? Aquí sí vamos a revisar detalladamente, ¿verdad? Porque estos rumores empezaron a explotar a raíz de ese videazo donde están en el aeropuerto caminando juntos con un montón de deers alrededor y nuestro Dimash se le acerca peligrosamente al oído para decirle algo. Y ella voltea y, bueno, se ve que se sonríe y si no fuera por el cubrebocas estarían sumamente cercas. Pero antes de llegar a ese punto en donde nuestro corazón se hace crrrr, ¿sí? Ay, no, cuando salió ese video, de verdad, escuché, escuché desde aquí cómo se rompieron muchos corazones. Entre ellos el mío. Nada es cierto, pero, o sea, yo investigando, pues no, 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 no es la novia, chicos, ¿ok? ¿Quién es ella? Ella se llama Xuang Yang, obviamente es de China, y forma parte fundamental del equipo que maneja a Dimash cuando está en China. Estoy hablando del sello de BG Talent, que se encarga de todas las cuestiones artísticas, musicales, de proyección de nuestro príncipe kazajo cuando está allá. Un grupo que está conformado por diversas personas con cualidades para amplificar, pues, la magnificencia de nuestro querido Dimash, ¿verdad? Entre ellos tenemos productores, asistentes, managers, como lo es Xuang, maquillistas, músicos, personal de vestuario, traductores, y demás representantes que tienen un trabajo importante dentro de este sello para la carrera musical, creativa y también de visión física de nuestro Dimash. Un gran equipo de trabajo en China que se ha encargado, pues, de las diversas entrevistas, programas, concursos, participaciones, interpretaciones, canciones y demás cosas de nuestro Dimash, también como conciertos, recordemos la importante e increíble gira de The Dynasty que se llevó a cabo en China y también en Rusia, pero en China fueron tres maravillosos conciertos con una calidad increíble, ¿verdad? Entonces, ellos están a cargo, todo eso de nuestro Dimash en China, siempre, obviamente, respetando las ideas y, pues, la creatividad de nuestro Dimash. Les recuerdo que esto es solamente allá porque nuestro Dimash tiene su Dimash Ali Producciones, que es, ya saben, su sello, pues, productivo, personal, que está conformado por amigos y familiares. Pero bueno, con ese contexto grande, ya saben, vamos a lo que nos interesa. Xuanzang forma parte de ese equipo y es por eso que lleva trabajando años con nuestro Dimash. Exactamente desde el 2017. Entonces, pues, se ha hecho un equipo padre, de mucha confianza y nuestro Dimash se ve que está muy, muy a gusto. Y eso es importante porque, imagínense, trabajar tantos años y que te caigan mal o que no te traten bien o que haya muchos problemas. O sea, estaría difícil y muy cañón. Pero no, se ha logrado tener un equipo bastante bonito, bastante amigable. Y eso lo vimos, de hecho, en el último posteo que hizo nuestro Príncipe Casajo, en donde se le ve que está... Eso lo hace yo creo que en forma de parodia, ¿verdad? Pero se ve que tiene su equipo chino. Ahí está Xuanzang, vemos a Pampán, a este chico que me parece que es el estilista. Y otra personita más que lo han estado acompañando, pues, a través de estos cinco largos años, ¿verdad? Y que él mismo dice que van por muchos más y que está muy contento por esta integración tan bonita, ¿no? Ahí falto yo en esa foto. Obviamente debería de estar al ladito de la chica que... O más bien, que se quite esa chica y yo le hago el masaje de los brazos, ¿verdad? Nada perdida, ya saben, ¿no? A pesar de la separación que hubo de dos años debido a la pandemia y que apenas el año pasado se volvieron a reencontrar. Y que, de hecho, en un video les posteé el bonito mensaje llegador profundo, que tal vez sí podría malinterpretarse, de Xuanzang hacia Dimash. Lo voy a estar poniendo por aquí y a grandes rasgos también otra vez se los voy a traducir. La última vez que te dejé en Beijing fue en una mañana temprano de enero del... 17 de enero del 2020 y manejamos al aeropuerto. Han pasado 600 días para vernos otra vez, para encontrarnos otra vez. Parece que no pasó tanto tiempo porque no hay como un sentimiento de extrañeza. Los varios cambios que han habido en medio, refiriéndose a los años de pandemia que han estado alejados, me hizo pensar que sería difícil encontrarnos otra vez, pero afortunadamente estás de regreso. Y bueno, así a grandes rasgos. Muchos dirían, ¡ay! Está hablando entre líneas, ¿verdad? No lo sabemos. Tal vez. Les he dicho que el poder tan increíble que tiene la personalidad y la esencia de Xuanzang impresiona demasiado a las personas. Y no solamente a Xuanzang. Lo hemos visto en las bailarinas, en las personas que comparten escenario con Dimash, en sus amigos, en las maquillistas, en los estilistas. O sea, de verdad, Dimash es Dimash en todos los sentidos, ¿verdad? Entonces no me sorprende leer un mensaje así. Hasta yo lo haría, ¿verdad? Si tuviera la fortuna de trabajar con él. ¡Wow! Pero les repito, está lindo el mensaje. Se me hace bastante honesto. Ay, yo hablando como si la conociera. No, pero me da esa sensación, ¿verdad? Y bueno, Xuanzang, Xuanzang, les repito, es la manager o la asistente principal de nuestro Dimash, que sobre todo en este viaje de China del 2021, estuvo muy pegada a él. Por obvias razones, ¿verdad? Ella hacía literalmente de todo. O sea, se compraba los boletos de avión, se encargaba del equipaje, del transporte, del aeropuerto al hotel o del hotel a donde tenía que ir. También, pues, checando varias cuestiones del itinerario, del pesado itinerario de nuestro príncipe casajo. La vimos también a pie de cañón con todas las grabaciones de Shine Super Brothers. Por eso también se le veía la cara bastante cansada. También en cuestiones de traducción o que arreglándole el vestuario a veces o limpiándole tal vez el maquillaje que le salía por aquí. Sí, sí recuerdan esos videos, ¿verdad? Sí, porque yo sí. O también, pues sí, la dura labor, sí, yo diría que dura labor de a veces incluso sobreproteger tal vez a Dimash de su fandom, de las deers. Y yo digo dura porque se ha ganado el desagrado de muchas deers. Esto yo me doy cuenta en los comentarios que hacen, diciendo que son groseras, que son muy cortantes, que incluso son groseras con nuestro Dimash, etcétera, etcétera. Híjole, aquí, ya saben, yo poniéndome en medio, no las voy a defender. Digo, hay ciertas acciones que sí se me hacen un poco bruscas. Pero también, chicas, pónganse en el lugar de Swank o de Pan Pan, que también ha sido, bueno, atravesaba de manera aniquiladora por las críticas de las deers, ¿verdad? Porque son, creo que, las que más han estado con Dimash. Ha de ser difícil. Difícil porque tu chamba es proteger y mantener a salvo, a toda costa, al artista, que es nuestro Dimash. Pero es su trabajo, ¿verdad? Sí, hay maneras, obviamente, hay maneras. Pero hay que ser un poquito más empáticas en ese sentido. Obviamente, ellas también tendrían que ser empáticas para el sentido fandom, ¿verdad? Ellas, pues, gloriosas porque tienen a nuestro Dimash ahí y pueden platicar y disfrutarlo. Nosotras no, ¿verdad? Entonces, las deers yo creo que se apasionan y dicen, este es mi momento, tengo que lograrlo. Y también, a veces, suelen rebasar un poco los límites. Y les digo que hay que ponerse un poquito duras porque también hay varios videos en donde hemos podido ver que no solamente se acercan deers llenas de amor a nuestro Dimash. También he investigado y he escuchado y he visto que se acercan, sobre todo, hombres que lo que quieren es lograr un autógrafo de nuestro querido Dimash para después venderlo. Y muchas veces Swank o Pampan han tenido que poner ese límite y literalmente aventar el papel o lo que le están ofreciendo para que Dimash no lo firme. Y ahí es cuando Dimash, si ustedes ven esos videos, se da cuenta y de la forma, obviamente les repito que, bueno, me encanta, de la forma más amable niega autografiar, pero una vez más es la chamba de ellas. Y cualquier cosa que le pase a Dimash, la responsabilidad recaería obviamente en ellas porque les recuerdo que nuestro Dimash no suele utilizar guardaespaldas. Entonces, las asistentes de hierro, que en este caso son Swank y Pampan, hacen esa chamba. Y hay que entenderlas. Pero bueno, con este contexto y mi punto de vista muy amplio, muy ancho, vamos a pasar a unos videitos que han como invitado a la imaginación de las Dears a decir que es la novia. Les repito, no, no lo es. Vamos a ver este video que es cuando, como todo un caballero, nuestro Dimash, le extiende su abrigo a Swank porque ella lo olvidó en el hotel de la ciudad en que venían. Es medio olvidadiza Swank, ¿verdad? Entonces, hacía mucho frío. Vamos a verlo. Vemos que van subiendo a esta plataforma caminadora. Swank. Y se la da. Ay, tan lindo nuestro Dimash. Esa es la perspectiva de... Es la perspectiva de atrás, ¿verdad? Sí, pásele. Y dice que... She's whole. Creo que se refiere a que está como agripada. Y bueno, sí, vemos que Swank nomás no se la pone, ¿verdad? No sé por qué no se la puso, pero bueno. Vamos a ver otra, otra, otro lado para apreciarlo mejor. Vamos a ver la parte frontal. Swank. Me encanta cómo le chifla. Ay, miren Qué feliz está nuestra Swann Claro que sí Detallazo She's cold Sí, o sea, se la da porque Porque está resfriada Pero qué detallazo, ¿verdad? Y me encanta la manera en que le habla, ¿verdad? Swann Y vamos a ver de ese mismo momento De ese mismo día Que es cuando van rumbo a lo que es el coche Y van saliendo del elevador Extrañamos esas charlas del elevador, ¿verdad? Bueno, y Swann sigue sin ponerse el chamarrón, ¿verdad? Ahí vemos a Pan Pan Ah, miren, Swann tratando de ponérselo Wow Y llegan Llegan al coche Pero, o sea, Swann Era tu oportunidad de ponerte la chamarra Nada más porque nuestro Dimash te la acercó Yo creo que le dio penita Decirme, voy a poner la chamarra Luego enfrente de todas las 10 Puta, me van a aniquilar, ¿no? Aquí Si de por sí no me quieren Y ahora poniéndome el chamarrón de nuestro Dimash Pero si él te lo está dando con confianza Es más, yo me hubiera puesto y hubiera empezado ¿A qué olirá la chamarra de Dimash? Y aquí en modo Stalker, ¿no? Wow Y después cuando salen Pues está haciendo bastante frío Y ella se la trata de poner Pues para que no le dé un aire, ¿verdad? A nuestro Dimash Hay que cuidar su hermosa voz Y él se niega rotundamente, ¿verdad? Y se la regresa Para que Swann una vez más Se negara a ponérsela encima No importa, pues ya le iba abrazando Y se iba calentando los brazos y el corazón, ¿verdad? Pero no encontré ese video más cercano En donde Porque no se alcanza a escuchar aquí Pero en donde la chica dice It's cold O sea, está fresco Está fresco Hace frío Y entonces Dimash le dice Sí, pero ella también tiene frío O ella está gripada Entonces fue como una respuesta contundente de Sí, ya sé que hace frío, chicas Pero no me voy a poner el chamarrón Porque se lo di a ella ¿Vale? No pude encontrar esa versión más cerquita Pero cuando yo lo vi Me quedé ¡Wow! Una rayita al tigre, ¿verdad? Para que las DIR sigan pensando Que Swann es algo más Y bueno, de ese día Obviamente está Pues el video Matador ¿Verdad? Que muchas DIR se han encargado De poner en cámara lenta Para que nuestro Dimash Digo, para que nuestro corazón Se destroce De manera lenta Y precisa Vamos a verlo Hija Entonces me ponen I want this job La cámara lenta O sea, definitivamente van muy Muy cercanos Y pareciera ser algo más Claro Qué gloriosa es Swann, ¿eh? Yo también quiero trabajar Lo de eso Y nuestro Dimash Parece que le susurra Y de pronto Voltea a Swann Como si le hubiera dicho Un chiste Picarón Ya sabes O sea Sí Cuando yo vi esto Dije ¿Qué, qué, qué, qué? Válgame el señor Me va a dar algo, ¿no? Yo nada más quiero preguntar ¿Dónde? ¿Dónde? O sea, están rodeados De Dears ¿En dónde están Las cámaras Y los videos De la parte de atrás? De la parte Close up De ese momento ¿Dónde, chicas? Pero miren Yo creo que le estaba Preguntando algo A nuestro Dimash He notado Me he fijado Que nuestro Dimash Suele acercarse demasiado A las personas Para hablar Y este es uno De estos casos ¿Verdad? Porque Vaya O sea O sería como Muy obvio Teniendo todo el fandom Atrás de él Y aparte Está Pan, pan al lado Como para Como para ser Tan indiscretos ¿Me entienden? A menos de que Lo haya hecho a propósito Híjole Mejor no me hagas Chaquetones mentales Pero sí Se ve bastante Comprometedora Este video Y de ahí Todo el mundo dijo Es la novia Es la querida Principal O sea No 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 Pero Es una gloriosa Manager ¿Verdad? Gloriosa Porque Esta no es la primera Vez que vemos Que nuestro Dimash Se acerca demasiado A ella Y todas ¿Qué? No señoras No Vamos a ver Este videito Aniquilador También Vamos a abrir Una vieja herida Este video Es justamente Hace algunos años Yo creo que tendrá Unos tres años Creo Que es cuando Nuestro Dimash Va a la premiere De la película De Jackie Chan Recuerdan Que usaba unos lentes Que lo hacían Verse muy interesante Y un traje azul Y Yo quiero pensar Sí Me gusta pensar Que había mucho ruido Y por eso Nuestro Dimash Se acercó tanto Vamos a verlo ¿Sí? Le susurra algo Ríe A ver Está contando Un chiste Yo creo A ver Me encanta Como Dimash Se separa tantito Y la ve Una vez más Porque Me gusta ser mala ¿Ven? Ay Ese momento Híjole ¿Quién sabe Qué tanto Le habrá dicho Nuestro Dimash Que Swank Se ríe De par en par ¿Verdad? Ay Qué gozadera Qué gozadera Qué envidia Porque O sea Ustedes podrán decir Lo que quieran Que Ay Me cae mal Y Ay Porque Incluso muchas Dirse han atrevido Ya saben Hay personas Que les gusta Meterse con el físico De las demás Que ya se ve vieja Que ya se ve grande Que está Que no Que para nuestro Dimash No le llega Discúlpeme Pero a mí se me hace Una chica No sé cuántos años Tenga Pero bonita Claro que sí Vean nada más Esta foto Está bonita Y últimamente La edad ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tendría que ver Si a nuestro Dimash Le gusta alguien más grande? ¿Cuál es el problema? Volvemos a lo mismo Dejemos de juzgar Tanto muchachas Porque si fueras tú La que tuviera Ese increíble trabajo O sea Harías y desharías A tu gusto Y no te hagas Porque eso sí Aprovecharías Y nada más Para que vean Otro videíto En donde vemos Que Les repito Swank Tiene que ser Todóloga E incluso Tiene que Resguardar La integridad O la seguridad De nuestro Dimash Voy a estarles Prende este video Que también Causó mucho furor En las redes Porque decían ¡Ey! Que este desagradable Mujer Vamos a verlo ¿Vemos? Se ven muy cercanos Ahí No sé Qué tanto le dice También Chicas Obviamente Tiene que ver Comunicación O sea Ni modo que Lleven años Trabajando Y nomás No se dirijan La palabra Pues no ¿Verdad? Esto es En el backstage Del performance Que hizo Dimash Con Con Ah Con esa bella canción En la ruta A la seda Le pasan unos papeles Y una pluma E inmediatamente Swank Dice A ver A ver A ver A ver Qué son esos papeles Que le quieren hacer Firmar Y Volvemos a lo mismo Es muy correcto O sea Una cosa es que te pasen Un case De Celulares Como estamos viendo O O El CD El ID O una libreta O sea Cualquier otra cosa Pero ya un papel Que parecía Que tenía como Letritas Ahí sí Ya es de A ver Espérame tantito Que vas a firmar Obviamente Sabemos Que el autógrafo De nuestro Dimash Tal vez no tuviera Validez legal O no lo sabemos Yo no sé nada de eso Pero quién sabe Entonces ellas tienen que estar Al tiro Y bien bien A ver qué le están pasando Y qué va a firmar Y para qué Así como cuando también Swank puso Un alto de No Ya no voy a permitir Que le entreguen Regalos A Dimash Y muchas se molestaron Por esa situación Pero vimos que incluso Nuestro Dimash No aceptaba Los regalos A menos de que Fuera como una situación Incómoda Como el libro De Michael Jackson Que bueno Terminó Terminó aceptándolo Por educación Pero En un principio No Él también estaba Como en esa cuestión Y esto Por lo que yo Pude Investigar Es que Ya no dejaban Que a Dimash Le dieran regalos Porque muchos Suelen ser Muy caros Muy costosos Y normalmente Las DIRS Son chicas Estudiantes Entonces Para impedir Que gastaran Cantidades Extremas En un regalo Para Dimash Es por eso Que se pusieron Esas limitaciones Y por eso Allá En los últimos días De China Ya no vimos Regalos Más que cartas Entienden Pero era por eso Entonces Hay que ver El trasfondo De todas esas situaciones Antes de poder Criticar O de juzgar Y cuando entiendes Esto Ves Ese lado Y dices Swan Cuídamelo Por mí Por favor Te lo encargo Mucho ¿No? Y me encanta La relación Que llevan O sea Incluso Les repito Dimash Le decía Swan Nay Nay Que significa Abuela Por Por cómo lo cuida Por cómo lo protege Me entienden Entonces Una vez más Relájense Muchachas Relájense Por favor Pongámonos un poquito En los zapatos De los demás Y dejemos de criticar Tanto Llevamos a cabo De verdad La filosofía La hermosa filosofía De nuestro Dimash De ser empáticos Amigables Respetuosos Porque daño No le están haciendo A él También He visto Comentarios De que Es que le arrebataron El teléfono Que no es que Nuestro Dimash También ya está Grandecito Chicas Como para poner Límites Y para poder decir Oye Reina Me regresas Mi teléfono Por favor Y muchas veces Lo ha hecho También Hemos visto Vídeos En donde Si le quitan Una carta De las Dears Él Literalmente Le dice No mami Me la regresas Y me la guardo Entonces Por favor Dimash No es un niño Chiquito No actuemos Así como sus mamás O como sus abuelas O sea No Él tiene toda la edad Para decir No O para decir Sí Desde ese tipo De cuestiones O sea Ya somos tóxicas ¿Verdad? Ya somos tóxicas Pero bueno Vamos a seguir Viendo videitos Después de la regañiza Que les pongo Con mucho amor Chicas Con mucho amor Vamos a ver Otro videito Porque vean que No siempre Nuestro Dimash Es dulzura También Les digo que Luego hace bromas Y es Un poco Pesado No sé Tal vez Vamos a ver este video En donde Él mismo dice Que necesita encontrar Una manager Más inteligente Porque a Swan Se le olvidó Una gorra Creo que De nuestro Dimash Van llegando Yo creo que Swan Se da cuenta De que ¡Chin! Se me olvidó la gorra Y acá Y acá Mignan No sabe dónde la dejó Necesito encontrar Una manager más inteligente Porque Swan Es demasiado Olvidadizo Ahí sí se me hizo Un poquito Pasado de la raya No estoy ni más Pero bueno Para que no No crean Que todo es Susurrar al oído Y miradas Escandalosas No No Vamos a ver Una recopilación De varios videitos Justamente de Dimash Con Swan Así es Porque este video Es de ellos dos Vamos a verlo Vemos que le dice que no No sé qué le preguntará O qué le pedirá Vuelve a decir que no En otra ocasión Híjole Estos videos De verdad Suelen enardecer A las dears Porque dicen ¡Nuestro Dimash Está siendo maltratado! Por favor No sabemos El contexto No sabemos Qué está preguntando No lo sabemos Como para que Para tirarnos A hablar Y a hablar Y a crucificarlas No Y como último video Destrozador O sea Para que hablen más Sería el colmo Que después de la información Que les di Hablaran más Muchachas Vamos a ver Que sí Nuestro Dimash Es un caballero Y le gusta tratar bien A las personas Con quien está Y Swan No es la excepción Ok Entonces vamos a ver este Van caminando Gracias por el slow motion Innecesario Tomándola del brazo Y esa mano Pongan ojo Muchachas ¿Qué tal? Híjole Híjole Bueno Las DIR Son imaginativas Imaginativas ¿Verdad? Para ponerle canción Y captar los momentos Justos ¿Verdad? Ay Pero bueno Les repito O sea Es la manager Y si en todo caso Si en todo caso Señoras Y jovencitas Llegar a ser algo más Ahorita O en un futuro ¿Nosotros qué? ¿A nosotros qué? Miren Y se los digo yo De verdad O sea Yo 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 Que podría ser La DIR Más enamorada ¿Verdad? Y que de verdad Algo Algo En mi corazón Tal vez se truene El día que Que se case ¿Verdad? Pero No es de nosotras Por el amor de Dios No es de nosotras Ya saben Aquí somos celosas Más nunca Envidiosas Chicas Y de verdad Deseamos O al menos yo deseo Que en un futuro Nuestro Dimash Si es que lo quiere Obviamente Si es que de verdad Le nace de corazón Llegar a casarse Formar una familia Yo deseo De verdad Como ya lo había dicho Alguna vez Con unas amigas Yo deseo Que la mujer Que él escoja Que él escoja Sea de su absoluta elección Entienden Solo la de él No por lo que digan los papás No por lo que digan las DIRS No por lo que diga una nación No Incluso No por lo que diga su cultura Sino que de verdad Sea su elección Propia Consciente Que de verdad Sea amor Que se le note al hombre En la mirada Así como Desborda pasión Y locura Cuando se sube al escenario Cuando toca un instrumento Cuando canta Yo quiero ver Esa misma pasión Cuando vea A la mujer Que sea la madre De sus hijos Y a la mujer Con la que se vaya a casar Eso de verdad Me tranquilizaría a mí Y diría Va a ser muy feliz Va a ser muy feliz Así se me rompe el corazón ¿Verdad? Con el corazón en la mano Pero De verdad Eso es lo que yo Anhelo Para él Si él lo quiere Y si quiere ser soltero Por vida Por mí no hay problema Por mí no hay problema ¿No verdad? Que se case cuando él quiera ¿Verdad? Entre más lejos mejor Pero me entienden Yo quiero que de verdad Viva un amor auténtico Que simplemente Con la mirada Tú sabes Que los dos Están totalmente Enamorados Que hasta se te antoje A ti Esas cosas bonitas Eso es lo que yo quiero Para él Ojalá así sea Pero Este Bueno Con todo esto Chicas Una vez más Les reitero No es la novia Es la manager Es Swank Y es su chamba Entonces Espero les haya gustado Este video Dejen de hacerse Tantas chaquetas mentales Por favor Y también La otra vez estaba viendo Un video De YouTube En donde pasan ese video En donde él le da la chamarra Y dicen Para que vean La mala información Que abunda Y dicen Que Dimash Le da la chamarra A una fan A una dear Y que ella Le rechaza Pero que él Está empeñado En dársela A una dear A una fan Cuando no es así Swank Es Una persona Que trabaja con Dimash Entonces Desde ahí Desde ahí Estamos mal Aprendamos a informarnos Y no andar hablando por ahí Que si es o no es Porque también En las redes sociales Sobre todo en Facebook A como les gusta decir De Ay que les vaya bonito Que sean felices Y Ay Y la novia No 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 Hasta que el propio Dimash No diga Ella es mi esposa Ella es mi mujer Ella es el amor de mi vida Mi novia Hasta ese momento Es más Y ni siquiera En ese momento Tendríamos nosotras El derecho De empezar a hablar Pero bueno Espero les haya gustado Este video Les mando un beso Y un abrazo Enarme Y nos vemos En la que se So good Y novia Y novia Y novia